Yo puedo llevar a cabo una ola de palabras, el tercero, la oración. Si no puedo mostrar la circuncia, por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrar la sombra de la oración. En el asentirlo, tanto en el mismo sargento y no puedo tocar. Oye, tú mío, tratándome aquí, porque tú puedes hacer lo que tú. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.